Lo va a abrir este país, Corea, con Jeon Kim Min, de 28 años, y Na Mi-Yo, de 25. Antes vamos a ver la lista de salida de esta final. Ahí tienen la novena posición de Jeon Mengual y de Paula Tirados. Y sus rivales, Arada y Suzuki, las japonesas que van a ser últimas. Kim y Jao, las coreanas, que ya van a entrar en la piscina. Y nos van a realizar una rutina libre, muy curiosa, con mucho trasfondo. Ellas han querido reflejar en su rutina todos los desastres y la injusticia que provoca una guerra. Y para ello han elegido música de la película Terminator 3, y de una película coreana que se llama Taeguk. El resultado final, la conclusión a la que llegan con su coreografía estas dos nadadoras, es que la guerra siempre está ahí, continúa, pero nunca nadie sale victorioso de una confrontación. Empieza su ejercicio con esas piernas, comienzan muy fuerte, apostando fuerte las coreanas. Y ahora, después de 30 segundos, en apnea, salen a respirar. Mientras están desplazando, nadando, por la piscina están aproximadamente ya en el centro de la misma. Y ahí vemos cómo estaban preparando, con esa cámara debajo del agua, esa salida, esa acrobacia, que no es nada habitual en la formación del dúo. Es normal verlo en el combo y en equipos, pero yo creo que es la primera vez que lo vemos en el dúo. Después de esa música de Terminator, entra la música mucho más tranquila de esa película coreana Taeguk. Después de los desastres de la guerra, viene el balance, viene ese desenlace, esa conclusión a la que llegan las nadadoras, de que no vale la pena, de que no hay victoriosos en una guerra. Ahora, ahí veíamos esos tirabuzones continuos. Y las veíamos en acciones de espejo, y ahora realizando esa figura, ese elemento en superficie. No, 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 no. El dúo coreano que intenta afianzarse entre los mejores, el objetivo de estas coreanas era estar en esta final, lo ha logrado. Ahí tienen el público que ha aguantado estoicamente el tremendo chaparrón que ha caído sobre esta piscina de natación sincronizada, sobre este parque Jean Drapeau, donde se están disputando las pruebas de este campeonato del mundo. Corea que se metió en la final olímpica de Sydney en el año 2000 y no consiguió después hacerlo en la final de Atenas. En el pasado mundial también logró meterse, fue última Corea. Y aquí parte con la décima mejor nota. Tenemos que reseñar que en esta final no se empieza de cero, es decir, que los dúos, todas las nadadoras, se arrastran el 50% de la nota del ejercicio técnico de la preliminar. Y esa nota favoreció a las japonesas respecto a las españolas, pero luego Gemma y Paola demostraron en la rutina libre preliminar que eran mucho mejores, las juezas lo reconocieron y tuvieron una remontada espectacular. Desde luego algo insólito dentro de la natación sincronizada porque superaron a las japonesas. Y allí en la nota, en primer lugar vemos el mérito técnico, 9 y 9 con 1, 45, 167. Y unanimidad de los jueces para la impresión artística, 9 puntos. Se colocan por debajo de los 90 puntos, 89, 751. Your total routine score is 89.751.